Música Estoy al ver de la vida Por una pasión fingida Estoy al ver de la vida ¿Quién curará ese dolor? ¿Quién me causa tu partida? Ay María Música Sin tu caricia y tu beso yo sé Que no viviré Ya no puede ser Que me faltó tu querer Si yo no te amara tanto Ya nada me importaría Que yo perdiera la vida Pero de vos resignarme A esperarte mientras viva Alma mía Alma mía Música Sin tu caricia y tu beso yo sé Que no viviré Ya no puede ser Que me faltó tu querer Música Gloriosa Domingue que viva Vento Verdugo Vento Verdugo le digo Vento Verdugo le digo Daniel Mansur y Pelusa Abrió las a su apellido Abrió las a su apellido Música Sin tu caricia y tu beso yo sé Que no viviré Ya no puede ser Que me falté tu querer Música Música